El olor a pino es algo imprescindible para muchas familias en navidad, pero a pocos les gusta ver cómo se va secando su árbol o tener que barrer las hojas. No se preocupe, existen varios trucos para mantener vivo su árbol de navidad. No hay nada mejor que cortar uno mismo su propio árbol de navidad, pero si eso no se puede, prefiera uno del país antes que uno de importación. Cuando se corta el árbol, éste empieza a soltar resina. Esta resina va tapando todos los puros en el tronco, impidiendo que absorba el agua. Antes de llevarse el árbol a su casa, pídele al vendedor que le corte 2 centímetros a la base. Antes de decorar su árbol, métalo en una cubeta con agua y déjelo ahí por lo menos un día completo. Al momento de elegir una base, fíjese que ésta tenga un recipiente para poner suficiente agua. Si sigue estos consejos, su árbol de navidad durará alrededor de 5 semanas antes de secarse por completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!